¿Qué es el juego para Android? La recomendación es que os lo instaléis, es gratuito, pero está limitado a lo que os comentamos en el tema del pago. Posiblemente tenga alguna carencia más, pero nosotros no la hemos visto. Por tanto, es un juego muy recomendable. La verdad es que los gráficos son brutales, como veis en el vídeo, y yo personalmente os recomiendo este juego. Venga, hasta luego, chavales. ¡Suscríbete al canal!